Como que cuando sos tan chico y vivís esa vida y todo tu entorno vive esa vida, no sabés que hay algo más allá, por así decirlo, entonces todo lo que ves lo normalizás y como que no te resulta tan extraño, por así decirlo, ¿entendés? O sea, qué sé yo, capaz, no sé, me pasaba que iba caminando a comprar y capaz que en todas las esquinas de mi barrio paraban todos los pibes, ¿viste? En cada esquina, literal, o sea, en esta esquina dos cuadras para allá. ¿Dicante todo? Sí, 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 bastante. ¿Dicante, o sea? Sí, obvio, o sea, pero para mí no, porque cuando es tu barrio y vos conoces a la gente, distinto, ¿entendés? Pero, por ejemplo, no sé, yo capaz iba a comprar y esos mismos pibes de la esquina estaban ahí y uno estaba así, le decía, sí, se están ganando la risa y uno tenía capaz el fierro en la mano, ¿entendés? Y a mí, tipo, yo tenía, no sé, 11, 12, no sé cuántos años tenía y pasaba por ahí y lo miraba y capaz, uh, viene ahí un arma y me iba caminando, ¿entendés? O sea, como que no, como que no me generaba nada de eso, ¿viste? Entonces, obvio, después cuando uno es más grande y sale de eso y ve que nada que ver afuera con eso, es como que si fue, ah, ¿qué onda, entendés? Por ejemplo, a veces fuimos a la casa de un amigo, que era mi mejor amigo en esa época y estábamos ahí jodiendo, era en la madrugada, no sé qué y estaba este, que era más grande, que andaba en cualquiera, ¿viste? Estaba en esa y en una garra y como para asustarme o para hacerse piola, no sé qué yo estaba así y me agarra y como que me pone así para abajo y me sube, ¿viste? Cuando te sube en el buzo como así Sí, como que te va a llevar Para que te dé una idea, siete años más que yo, cinco años más que yo, el chabón Me pone así y me pone algo como metálico en la cabeza, ¿viste? Como me pone algo así metálico, yo me levanto así y digo Como jodano estaba Como jodano, o sea, todo full joda, ¿entendés? Como todos cándose de reír y satá, satá, satá O sea, cuando me puso, lo hizo así, ¿entendés? Como lo puso como adentro del buzo Y todos se rían, no, ya fue, dejaba, decía no sé qué Y yo, eh, gato, soltame, no sé qué, Gil, ¿entendés? Yo como que también lo bardeaba todo Porque como te digo, no había dimensión, no se tomaba dimensión de eso Bueno, me corro así, va y se guarda esto Y yo a todo esto, ocho, nueve, diez, no sé cuánto año tenía Pero era muy chico, ¿viste? Y me hizo eso y yo como que No lo puedo creer, nada Sí, o sea Una cosa que, aparte de eso pasa todo el tiempo, ¿no? Lo escuchamos mucho que eso hoy pasa Y cada vez más, porque cada vez hay más drogas metidas en todos lados Cada vez está más heavy, todo más picante, como decís vos Tus amigos, muchos amigos tuyos, contaste otra vez Claro, claro, bueno, de hecho, sí Una vez me pasó también, eh, toda esa movida Que, bueno, a mí me pasó eso Y eso a mí, la verdad, en serio, tipo, como que No me traumó nada, porque como te digo, era muy chico Pero después pasó que a los doce, trece años por ahí De la misma forma, un amigo mío que era un compañero mío Fue compañero de jardín y después fue compañero en la primaria No sé cuántos años, jodiendo de la misma manera Él tenía una junta, él era un súper buen pibe Tenía una junta así también, medio, la típica junta del barrio Y se juntó en la casa de un amigo Y estaban jodiendo Y el amigo ese que estaba en la casa No sé, agarró una, como una escopeta recortada Del padre, que anda a saber quién era, no sé qué Y estaban ahí jodiendo Y la típica esa de que hoy, o sea, que hacen los pibes De tipo, eh, mirá, mirá, viste Los inconscientes, por así decirlo, con las armas a esa edad Jodiendo así, le dice, eh, te tiro un tiro, eh No, 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 no sé qué, mirá, está recagado, bla, bla, no sé qué El pibito tenía miedo, obviamente Y jodiendo así, pum, se le escapó el tiro y lo mató O sea... A tu compañero de la primaria Tenía 13 años y... Durísimo